Hola tíos, bienvenidos al Resolve Viernes, el rincón en el que nos entretenemos resolviendo el cubo de Rubik. Y estaba por aquí, pasando por mis apuntes, tengo una libretita donde me apunto todas las cosas interesantes de los cubos. Y he visto el apunte que tengo para el cubo Void. Y bueno, vamos a hablar un poco y a resolver el cubo Void. ¿Qué es el cubo Void? Como veis el cubo Void es un cubo que tiene un agujero dentro y no tiene centros. Es una de las características importantes que tiene este cubo, no tiene centros. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, primero voy a hablaros del cubo, este es el de la marca Rubik. Rubik Cube. Y es bastante bueno, la verdad es que gira sorprendentemente bien. No necesita apenas lubricar, viene ya lubricado de fábrica, pero bueno, podéis echarle unas gotas de lubricante si tenéis en casa. Y mola muchísimo, pero no hace falta comprarse un cubo Void para jugar con un cubo Void. Porque, bueno, realmente es un cubo sin centros. Así que si cogemos un cubo Speed Cube y le sacamos las tapas de los centros, de los seis centros, pues podemos jugar como si fuera un cubo Void y experimentar la rareza que tiene este cubo, que es que se nos puede dar una ocasión de paridad. ¿Por qué? Bueno, la paridad ya sabéis que es esa rareza matemática en la que parece que está resuelto, pero en realidad no lo está. Y es porque estos centros que estamos haciendo aquí, pues nosotros igual los hacemos aleatoriamente. Igual realmente aquí hay una ficha virtual que sería naranja, igual lo estamos resolviendo mal y aquí la ficha virtual que hay es amarilla y el cubo es inresolvible, ¿no? Pero bueno, eso es lo interesante del cubo Void, aparte obviamente del diseño y de lo curioso que es. Es un cubo que llama muchísimo la atención. Además las pegatinas tienen como estas líneas, ¿no? Para darle un aspecto cinético bastante chulo. Y bueno, es un cubo bastante bueno, lo único que es un poco caro, pues es de la marca Rubik. Pero no hay ningún Void así chinorro que sea tan bueno, ¿no? Los Voids que hay, sí, hay algunos buenos, pero son casi todos de este tipo, ¿no? Diseñado por Akamoto, ¿no? Este tipo que tiene en el agujero, pero son cúbicos. Este tipo así redondo, de la marca Rubik, si lo veis está bastante bien. A veces otras con poco, pero bueno, es de la marca Rubik, en fin. ¿Qué le vamos a ver? Bueno, yo creo que ya está bastante deshecho. Así que nos vamos a entretener resolviéndolo. Vamos a coger una cruz, por ejemplo la amarilla, y vamos a inventarnos un centro amarillo aquí. Y vamos a empezar a hacerla. Vamos a ver, amarillo. Amarillo. Este cubo tiene un código de colores un poco raro, porque tiene naranja y rosa en lugar de... En fin, de los colores típicos del Rubik, ¿no? El blanco y tal, tiene otros colores un poco distintos. Así que, si no nos sabemos su código de colores, pues nos podemos fijar en las esquinas, ¿no? Vamos, sabemos que está en esta esquina aquí, pues sabemos que este centro tiene que ser naranja, y este centro tiene que ser verde, y por supuesto, pues si este es verde, en fin, necesitamos la esquina contraria, ¿no? Necesitamos que sea, por ejemplo, yo que esté, vamos a ver... Vamos a colocar este centro en su sitio... Y... Metemos esta esquina aquí, y vemos, ¿no? Naranja, hay aquí naranja, y hay aquí naranja, pues esta esquina no puede ir. Tendría que ir aquí, que van con este naranja, ¿no? Así que... Aquí naranja... Y ahora ya viendo esto... Pues vemos dónde va el azul, y dónde va el verde. Este centro está mal, aquí tendría que ir el centro azul, porque... Tenemos aquí la esquina azul, ¿no? Así que bueno, sacamos este centro de aquí, metemos este, lo cambiamos, y metemos aquí la esquina que hemos sacado. Joder... Bueno, ya se ha metido la que no es, he metido otra. Vamos a ver... Ahí está. Aquí tenemos que meter la esquina amarillo, verde, violeta, que es esta. Así que la voy a orientar... Y la voy a meter. Y me queda una, que va a ser la esquina que nos falta, claro. Esta es una de las pequeñas dificultades que tiene hacer este cubo, que al no tener centro de referencia, pues no sabemos muy bien. Y la otra, que los colores son distintos, ¿no? No tenemos el código de colores clásico para guiarnos, pero bueno. Podemos cambiar las pegatinas, si no nos parece bien. Oliver Stickers venden pegatinas para este cubo. Por si se os estropean, o por si queréis cambiarlas. Vamos a hacer estos. Así que nos fijamos en los colores que tenemos. Vemos que el contrario del amarillo va a ser el rojo. Así que todas estas esquinas que tengan el rojo no nos van a valer. Esta sí nos va a valer, que tiene verde. Así que la pongo al contrario del verde. Y naranja a este lado, así que... Bailecito. Y ya tengo esta. Rojo, rojo. Tienen todas rojo, así que... Vamos a sacar una de las que hay metidas. Metiendo una de esas rojas. ¿Vale? Metí aquí una roja para sacar una que había metida, que era esta. Y vamos a colocarla violeta, violeta, azul, a la derecha. Violeta verde. Esto está bien, pero está del revés. Así que vamos a hacer lo que aprendimos cuando resolvimos el fissure. Que es hacer esto y volver a hacerlo otra vez. Para meterla en su posición. Y ya está. Vamos a hacer la cruz de arriba, que como veis la tenemos hecha. Pero para hacer la cruz es este movimiento que os he enseñado varias veces, que es el que llamamos de las duchas. Pero bueno, como veis ya la tenemos hecha. Así que vamos a intentar buscar dos colores que coincidan. Y como veis coincide este y coincide este. Ahora he intercambiado dos esquinas, así que antes coincidían uno contra el otro y ahora coincidían dos en esquinas, que son el verde y el rosita, violeta. Así que voy a volver a intercambiar estas dos esquinas. ¿Dónde están las llaves? Y las hemos colocado en su sitio. Ahora tenemos que buscar una esquina que esté bien. Que no hay ninguna. Así que vamos a hacer el movimiento épico de las torres gemelas o las onces, como también se suele llamar en mi vocabulario, para intentar poner una bien. Pero como veis, hemos encontrado una que es la azul, violeta, rojo. Que está bien. Pues nada, a intercambiar estas tres. Hasta que entren en su sitio. Bien, bien, bien y bien. Y diréis, micro, hasta aquí es como un cubo de Rubik normal. Te has inventado dónde están los centros, pero bueno, lo estás haciendo como un cubo de Rubik normal. ¿Dónde está la dificultad en este cubo? Estoy haciendo el movimiento sexy para orientar las esquinas. Pues la dificultad en este cubo está en que algunas veces cuando llegamos a la cara superior, la paridad, que nosotros realmente no vemos este color, como os he explicado antes, puede hacer que la cara de arriba sea... ...inresolvible. Pero bueno, hay un porcentaje de veces en la que nos puede pasar y eso nos puede dejar bastante descolocados, ¿no? Así que voy a intentar forzarlo para que me pase ahora e intentar explicaros un poco cómo salir de eso. Así que hace que se ha ido un poco el sol y parece que no hay tanta luz como antes. Pero bueno, he intentado forzar esta situación que os he comentado y aquí veis que tenemos el cubo resuelto. Pero en la cara superior, que era la roja que estábamos haciendo, tenemos dos esquinas bien, verde-morado-rojo, azul-morado-rojo, y dos mal. ¿Cómo puede ser? Si tenemos una esquina bien, las otras tres deberían estar mal, ¿no? Eso es lo que pasa en el cubo de Rubik. Si tenemos una esquina bien, las otras tres tienen que estar mal. ¿Pero qué pasa en este cubo? Que tenemos dos bien y dos mal, como nos puede pasar en el 4x4. ¿Cuál es la solución para esto? Pues, como ya os he explicado, que es porque estos centros no están bien puestos, nuestra primera reacción sería deshacer el cubo y volver a hacerlo otra vez con la esperanza de que lo hagamos junto a un centro bueno y que lo podamos terminar. Pero bueno, hay un movimiento para esto que destruye totalmente la cara superior y nos da otra oportunidad, por decirlo así, para intentarlo otra vez, ¿no? Y este movimiento me costó bastante encontrarlo, lo encontré por un foro y no me acuerdo de quién era el mensaje oye, action. Pero, en fin, es muy interesante y voy a intentar hacerlo aquí. El movimiento este es con esta cara de en medio la cara M si hacéis así con el dedo por abajo es bastante fácil y de la cara superior no hay más, no hay más movimientos que esos y es subimos la de en medio dos veces una y dos la de arriba a la derecha la derecha va a horario subimos otra vez una vez la de en medio ahora la de arriba antihorario para deshacer lo que hemos hecho antes y seguimos la de en medio otra dos veces para deshacer lo que hemos hecho antes o sea que es doble superior movemos la la de en medio una vez y deshacemos superior al revés y doble dos veces doble dos veces da lo mismo que lo hagamos hacia la antes de detrás las dos veces porque quedamos como estaba, ¿no? pero es ese es ese algoritmo, ¿no? deshacemos primero m2 y luego u cambiamos m m' hacia arriba es m' u' hacia la izquierda la de arriba y m otras dos veces para deshacer lo que estaba hecho y bueno hemos veis que se ha quedado el cubo como estaba pero hemos destruido toda la capa superior hemos intercambiado dos de estos centros de una manera un poco extraña y ahora pues tenemos otra oportunidad, ¿no? para intentar para intentar que nos salga bien vamos a intentar hacer la cruz otra vez ahí tenemos nos ha dejado en posición del punto ahí tenemos la línea y la cruz vamos a buscar dos colores que estén bien tenemos dos que están bien y dos que están mal vamos bien estos son intercambio estas dos y si teníamos estas dos bien estas dos intercambiadas pues perfecto y ahora tenemos esta esquina bien está mal está mal y está mal ¿lo habéis visto? está bien está mal aquí no hay naranja hay rojo y azul pero aquí no hay naranja está mal y está mal así que nada ya podemos resolver el cubo movimiento sexy por cuatro y por seis y ya lo tenemos resuelto voy a resolver este que me está dando grima de verlo y voy a volver a repetiros el movimiento que os he enseñado el movimiento nuevo lo nuevo que hemos aprendido hoy que es esto m2 prima da lo mismo el primero que sea o sea cuando son movimientos dobles 1 y 2 o 1 y 2 da lo mismo que sean hacia la izquierda que hacia la derecha porque es un movimiento doble pero bueno la de media dos veces arriba la de media una vez y ahora deshacemos arriba a la izquierda y la de media dos veces y veis lo que ha hecho este movimiento que nos ha traído este centro blanco arriba el centro rojo abajo el centro naranja arriba y ha destruido la cara superior pues gracias a esto a este movimiento de centros nos da otra oportunidad de volver a hacer este cubo con los centros bien los centros invisibles estos veis que es un movimiento que se carga todos los centros y nos da otra oportunidad de hacerlo con los centros invisibles en otra posición para bueno que esta vez nos salga bien no nos dé paridad y se nos quede en un estado en el que podamos terminar de resolverlo espero que os haya parecido interesante este bueno es una pasada ¿verdad? como cambian los centros este resolviernes en el que hemos resuelto el cubo void de la marca Rubius pero ya os digo si tenéis un speedcube que le podéis quitar las tapas o incluso ponerle pegatinas negras tenéis un void este es mi aula nada más espero que os haya molado y que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en otro resolviernes hasta luego